Dado un plano oblicuo, se pide hacer una elipse sobre el plano, de manera que esa elipse sea isométrica y que se proyecte según una circunferencia. Entonces, si nos fijamos, una elipse isométrica sería esta. Entonces, si yo, por ejemplo, dibujo la elipse isométrica, lo que tengo que hacer es que un diámetro sea igual que el otro en el abatimiento. Entonces, la voy a dibujar, por ejemplo, aquí, la voy a dibujar en un plano, hago aquí la elipse, dibujo aquí este eje perpendicular a la línea de tierra y este paralelo. Bueno, pues se trata de que este eje sea exactamente igual a este una vez que esté abatido y entonces será una circunferencia. O sea que debe de convertir eso en una circunferencia que tenga ese diámetro, o sea que tenga este diámetro. Será, por ejemplo, esta circunferencia. Entonces, aquí, manteniendo las paralelas y manteniendo la posición de los ejes, pues tendría entonces, por ejemplo, esta circunferencia con sus ejes. Este eje y este otro. Bueno, pues la clave sería entonces hacer un giro. Entonces, yo si, por ejemplo, cojo aquí el eje de giro y hago entonces este arco. Ahora se trata de tener una medida exactamente igual que este. Entonces, cojo esa medida, la coloco aquí. La coloco aquí. Entonces, ya sé que efectivamente esta es la inclinación del plano. Al levantar por aquí una vertical, hago esta línea. Y ahora sé que el ángulo este es el que me define que esta figura se transforme en esta. Bueno, pues ya lo puedo trazar. Entonces, dibujo esa elipse. Era esta elipse. Coloco aquí una línea vertical. La voy a hacer aquí aparte. Cojo esa elipse que me dieron, que era esta. La coloco aquí. Coloco el eje vertical aquí. Coloco la posición de la elipse. Coloco el eje menor aquí. Hago una paralela. Y ahora cojo un punto cualquiera para la traza del plano y hago una paralela a esta línea. Con lo cual ya sé que si hago una paralela, pues tengo que el plano tiene aquí, por ejemplo, esta longitud. Vemos que la longitud esta se proyecta. Vamos a proyectarlo aquí. Se proyecta aquí exactamente. Hago aquí una vertical, cae aquí. Hago aquí otra vertical, cae aquí. Y efectivamente ya tengo que esta elipse está proyectada de esta manera. Si ahora hago el giro de la elipse, efectivamente tengo que va a salir la circunferencia, que era lo que estaba buscando. Entonces cojo esta medida. Y la paso aquí mediante un giro. Y paso esta otra medida. Y la paso aquí mediante un giro. Y efectivamente tengo que esta medida que tengo aquí y que marco aquí, pues es una medida exactamente igual que el eje mayor de la elipse. Con lo cual ya acabo de hacer, aquí lo tenemos, acabo de hacer un plano que forma este ángulo y que podría ser, por ejemplo, el plano este proyectante vertical y aquí una paralela a esta traza. Entonces este plano alfa 1, alfa 2, contiene esta elipse que es proyección de una circunferencia que ya puedo trazar aquí. Entonces cogería la circunferencia objeto de este ejercicio y la colocaría aquí centrada. Sería esta. Bueno, pues esta circunferencia efectivamente se transforma mediante giro. Y ahora podríamos hacer aquí la transformación que hacemos en día. De coger centro aquí, hacer el arco este que hice aquí. Pues lo traería aquí y aquí me quedaría la elipse proyectada aquí arriba. Bueno, la tengo sobre este plano. Ya decía, podía hacer esto. Puedo hacer esto, coger este arco, lo traigo aquí. Y ahora cojo este arco, lo traigo aquí. Y tengo el elipse aquí en alzado y tengo el elipse aquí en planta. Y por último podría hacer que estuviera en un plano oblicuo. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es cambiar la posición de la línea de tierra donde quiera. La voy a poner aquí, por ejemplo. Entonces si coloco aquí la línea de tierra, pues tengo que, como vemos, el plano viene por aquí. Entonces como viene por aquí, pasa al segundo cuadrante. Entonces vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacer que, por ejemplo, venga por aquí. Para no irnos a otro cuadrante. Entonces aquí tengo el plano oblicuo. Viene aquí. Y por tanto, como viene por aquí, lo único que tengo que ver es dónde cae esta traza. Bueno, pues vemos que esta línea tiene aquí esta altura. Lo vemos aquí. Tiene esta altura. O sea, que en realidad, a partir de aquí, lo que tengo que hacer es coger esa altura en una perpendicular, ya que he colocado aquí esta línea así. Y entonces la nueva traza del plano es esta. Vale. Con lo cual ya tengo que este plano oblicuo contiene esta elipse que se va por giro a transformar en una circunferencia. Y decíamos simplemente que aquí lo único que hice fue coger esta nueva línea de tierra. Aquí tenemos la primera. Ahora cojo esta otra. Y al coger esta otra, como viene por aquí el nuevo plano, viene por aquí. Y vemos que, por ejemplo, este eje central por el centro de la elipsa pasa y corta aquí a esta altura. Ya que es esta altura, según vemos aquí, pasa esta altura. Entonces trazo la traza por aquí. Con lo cual ya tengo el plano. Por último, ya para dibujar esto sobre el nuevo plano, pues tengo esta línea. Si quiero, pues hago una línea paralela. Hago aquí una horizontal. Y hago aquí la dirección de la línea nueva de tierra. Con lo cual proyecto este punto y proyecto este. Y lo mismo hago con esto. Hago esto, subo y ahora proyecto este punto y proyecto este. Con lo cual ya tengo ahí los cuatro puntos de la elipse proyectados. Esta es una línea que va a ser horizontal y que acabo de decir que esta. A ver, repito. Decía que trazo, por ejemplo, esta línea. Esta línea detecta estos dos puntos. Levanto aquí una vertical y hago esta línea. Entonces proyecto este punto y proyecto este. Ahí tengo dos puntos. Y hago lo mismo aquí. Viene por aquí, proyecto este punto y tengo otro punto. Y hago lo mismo aquí. Levanto una vertical, sigo esta dirección y diametralmente opuesto por el centro queda aquí. Este punto proyectado. Con lo cual ya tengo ahí la elipse. Podría coger todos los puntos de la elipse por el mismo método. O sea, seguir haciendo puntos o incluso inscribirla en un cuadrilátero para que fuera más exacto. Vertical, ahí tengo el punto. Bueno, pues ese sería el método para hacer este ejercicio así en plan boceto, rápido.